¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esta canción para todas las rositas así como tú muñequita ¡Qué preciosa eres! ¡Sumacchina! ¿Quiénes integran en maestro? como el director Félix Pichín Moisés Dolores Pedro Lacho Teófilo Caspa Tomán Guerrero Richard Fultoso ¡Con ganas muchachos! ¡Suscríbete! 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 Siempre con producciones musicales ¡Suscríbete! 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 Pablo Ramírez, más conocido como el Chachaco Por un chuchote siente Chacharudri Ahora, eso Añanau Hey, hey, hey Esa vueltesita chilena, señoras, señoras Siempre la managota y un ley Amaguaquetu Ahora Ahora Baila, baila Mueve la, mueve la Mueve la cintura Mueve la cadera Así, así Añanau ¿Qué dirás? Alejandro Palmarera Más conocido como el Chachaco Mueve la gloria Gracias.